Hola. Ken Salazar se nació en Alamosa, Colorado en 1055. Sus padres se llaman Emma y Henry Salazar y su hermano se llama John Salazar y John es un hombre del Congreso de los Estados Unidos. Sus padres fueron de Suramérica. En el colegio, él fue a St. Francis Seminar y Centauri High School. Los dos están en Colorado y fue a la Universidad de Colorado donde ganó un grado de Derecho y Ciencias Políticas. Después de la Universidad, él empieza una compañía de Derecho y durante su carrera política, él fue un miembro del Gabinete Estatal. Y también fue el Colorado Fiscal General y el senador de los Estados Unidos. También fue un secretario del Interior con el presidente Obama. Un ejemplo de su trabajo es cuando él puso un parque ecológico en alto mar cerca de Cape Cod. Este parque ha proporcionado energía para una gran parte de Cape Cod. Él está famoso porque es un senador latino y solo hay uno o dos otros senadores latinos en los Estados Unidos. Y él haga muchos para los personajes y el medio ambiente de los Estados Unidos. Esto es Ken Salazar. Muchas gracias por ver. Adiós.